Bueno amigos, aquí estamos miren, ante este paisaje con Carlos y nuestro nuevo amigo Abel, miren estamos acá, miren nada más, y el amigo que me ha invitado, aquí está este Misingo que está aquí, que está comiendo sacate, a ver si no lo, es que este es un Misingo con cabo, y este es el otro Misingo, miren, nada más, mi chingui, mishi, allá está miren, pero lo que quiero decirles es que hoy queremos compartir algo diferente con ustedes, ¿qué es lo que queremos compartir? Pues ahora lo que queremos es compartir los sueños y deseos de acá, de nuestros amigos, porque saben que los sueños son importantes porque, vaya, ¿ustedes qué piensan? Yo digo, mira, una vida, si no tenés sueños, o sea, si no tenés metas, no hay, este, ¿cómo se llama? No hay futuro, prácticamente estamos hablando de que los sueños, pues, aunque no todo se hace en realidad, pero una gran parte podemos luchar por lograr nuestras metas, vamos a ver, y vos Carlos, vamos a comenzar por vos, a vos, si, digamos que si la vida te permitiera algo que lo pudieras lograr, ¿qué fuera lo que vos quisieras? Pues, ¿qué te puedo decir? Fíjate que, en mi vida tengo tantos sueños que quiero realizar, bueno, principalmente, va, ante todo, quizás, este, el sueño que siempre he tenido, Ajá Lograr, este, lograr, este, hacer mi casita, vos Ok Pues, si, este, como te digo, va, eso, más que todo, pues, que, vivo solo con mi hijo, fíjate Vaya Mira, ¿cuántos años tiene tu hijo ya? Ya tiene nueve años Nueve años, ya está grande, ¿no? Nueve vieñitos, y, directamente, soy mamá y papá con él, y me toca cuidar de él, lavar su ropita y todo, todo, etcétera, va Ajá Este, entonces, acordate que yo voy para más mayor Ajá, todos vamos para viejo, va Y entonces, no, yo para mayor, para viejo no Y entonces, fíjate que, mi sueño es de, bueno, incluso, yo le he pedido a Dios que me preste tiempo para estar con mi hijo Ajá, ok Y que me deje, pues, poder sacarlo adelante, por lo menos Poder hacer realidad lo que deseo, pues, mi deseo es ponerlo, poder, lograr ponerlo a una universidad, va, que Verlo grande, va Darle la carrera, y verlo ya, este, que él se quede en un hogar Que se realice En un hogar digno, en un hogar, pues, que sé que yo voy a partir sin ninguna preocupación Ajá, acabado Ver que mi hijo ya se queda tranquilo, y, bueno, acuérdate que todos vamos para, para el mismo camino, pues Si, todos vamos a ese lugar, entonces, este, tenemos que ver el bienestar de nuestros hijos Y, bueno, en mi caso solo es uno, vea Ajá Pero, imagínate, hoy con lo que me ha pasado Con el pie que me aprené hace cuatro meses Ajá Ya sin trabajo Sin, y de dónde trabajo ahora para obtener algo Ahora con lo poco que nos están ayudando Es lo que voy sobrepasando Ajá, víveres y cosas así, ¿verdad? ¿Una? ¿Por qué dos, no? Si, una semana, lo mucho Entonces, tenemos que aguantar eso, pues Ahí está, que ese es mi mayor sueño, de allí, pues Ver de qué forma, pues, logro otras metas que tengo Irla pasando, va Ir, tratar de sobrevivir así como estamos Porque ahorita, con esto que estamos viviendo Es bastante precaria la situación Imagínate que ahorita con esta agua Como la casita mía es de lodo Y ahí me quiere caer Todo lo alrededor se me le ha puesto bien húmedo ya Ya una parte de una esquina ya se le cayó No, y aunque ya tenemos un poquito de hierro para comenzar a trabajar Sí, ya he logrado conseguir Pues no se puede comenzar de al todo Si pues no se tiene todo completo Falta lo mayor Ajá, entonces Entonces, pues Ojalá vos y más allá, pues, lo logres Esos son mis sueños Dios los va a bendecir Dios los va a bendecir Y de alguna manera, pues, lo vamos a lograr De alguna manera voy a lograr mi objetivo Porque mira, eso es lo que mayor le pido Ajá Hacer mi casita Lograr tener eso que ha sido mi sueño Que yo dije el año antepasado Este año yo realizo esto Pero dada la situación Todo lo que sucedió Y no esperabas ni perder tu trabajo No esperaba nada de eso Y mira al final a lo que pasó Ahí está que ahorita No he hecho nada, pues No he hecho nada de nada A que esta fecha yo pensaba tenerla tan siquiera a la mitad Ok Pero bien, ahí estamos Vamos a esperar Entonces ahí está Carlos Este, pues es lo que está esperando Es que ver crecer su hijo Pues y poder darle una vida digna prácticamente Eso, sí Y vamos a ver aquí Abelito Que nos puedes contar Abelito En tu vida Que ha sido de tu vida Algo que te gustaría lograr en la vida Si hay algo que no te ha gustado de tu vida Y pues Como quien dice Cuando hay cosas que a veces uno quisiera volver a comenzar Para volver a no cometer errores ¿Veas? Y pues Que nos puedes contar ¿Cuáles son tus sueños? Pues mi mayor sueño es volver a estar aquí de nuevo con mi familia Reunido ¿A dónde tenés tu familia? En Houston, Texas Houston, Texas ¿A vos te deportaron? Sí Ahí está No, pero Vos sabés de que Dios, pues Sabe lo mejor Y tiene la vida de uno a la disposición Él sabe lo que hace Y pues Es posible que lo puedas lograr ¿Veas? Y aparte de eso ¿Qué nos puedes decir? Confiando en Dios Pienso de que volver a estar con mi familia reunido Pero está bueno Tengo dos niñas Y un niño O sea, prácticamente tenés tres hijos Tres hijos Vaya Mi esposa que me está esperando ya Primero Dios Está bien Ojalá y pues Y ese sería tu más grande deseo Poder reunirte con tu familia una vez más No, pues está bien Y miren amigos Pues Nosotros aquí vamos a estar pues Cada vez que se pueda Compartiendo con Abel Porque También pues Quiero comentarles que Él viene siendo primo de nosotros Entonces Y este Pues Cada quien tiene sus sueños De distinta manera Y él pues Él tiene su familia allá Y pues Ojalá y Algún día pues Se le pueda dar El poder volver allá A Houston ¿Verdad? Con tu familia Así de que Bueno Si algún día Te vas Ahorita comenzás con nosotros Pero como nosotros tenemos tan mala suerte Que Las muchachas se nos van Este Abel Ya Apenas vamos ahí Y ya sabemos que Hay planes de irse también Que no se piensan a quedar Entonces Imaginan Así andamos nosotros Y pues Esta es parte De la vida De nuestros amigos Del Copinol SB Y Pues si quieren que yo les comente sobre mí Ahorita voy Bueno amigos Ya Carlos Abel Hablaron de ellos Ahora me toca hablar de mí Miren Como nosotros somos Personas humildes Que nos gusta trabajar el campo Nos gusta vivir Honestamente Como Dios manda Yo también tengo sueños Y metas que alcanzar Y lo que les quiero decir es Primero más que todo Sacar adelante Mi canal Y Pues que sea Un medio por el cual Pueda compartir con ustedes Lo más sano que se pueda También Sacar adelante Mi familia Yo tengo Otros hermanos De verdad Ustedes los conocen Esta gloria Este al gavilán Que pues No es por nada Pero Ustedes saben De que cuando la familia Es unida Puede salir adelante Nosotros tenemos que Echarle Echarle la mano Entre todos Donde no hay unión Difícilmente Se puede salir adelante Y en momentos Como este Amigos Que estamos viviendo Que la situación No está tan fácil Miren No hay alimentos No hay Empleo Y quiero decirles una cosa Curioso Carlos Miren Hemos pasado meses Verdad Sin agua potable No ha habido agua potable Ahorita que hay inundaciones Por todos lados No ha dejado de caer La agua potable No sé por qué Hacen eso Entonces Cuando No ha habido tormentas Ni nada por el estilo Miren Meses enteros Sin caer agua Y Esas son cosas De las que Por medio de nuestro trabajo Por medio de Lo que hacemos Nos gustaría poder Tener nuestra propia agüita Poder tener este Un futuro mejor Así de que Ese es mi sueño Aparte de sacar adelante El canal Poder sacar adelante Mi familia Y Esperamos amigos De siempre contar con ustedes Ya que pues Nosotros como canal Nos debemos a ustedes amigos Gracias a ustedes Somos lo que somos Y pues Estamos eternamente agradecidos Hay Dos personas muy especiales En Estados Unidos No voy a decir su nombre El 2 de junio Estuvo cumpliendo año Uno de ellos Y el otro Y el otro lo va a cumplir El 23 de octubre Por si están viendo este video Les mando Muchos saludos Quiero que sepan Que no me he olvidado De ustedes Y pues Nosotros vamos a estar acá Para compartir con ustedes Amigos Cada vez que Dios Nos lo permita Y siempre Vamos a tratar De Pues dar el ejemplo Porque miren Entre tantas cosas Que está sucediendo Entre tantas cosas Que estamos viviendo Ahora en día Tenemos que Como les diría Ser sembradores De paz Dar el ejemplo A Miren Una A lo que hacemos nosotros A no botar la basura Otra A ser llevaderos Con nuestros prójimos Y solidarios Porque de nada sirve Amigos De nada sirve El dinero Si no tenemos Nada en el corazón Así de que Los invito amigos A que hagamos el bien Sin ver a quien Y Que Dios nos los bendiga A ustedes Y a nosotros Como canal Y esperamos Contar con ustedes Siempre Así de que Nada más esto amigos Y pues vamos a llegar Hasta aquí Que Dios me los bendiga A todos Y amigos Si usted está viendo Este video Y aún no se suscribe Al Copi no le se ve Les sugiero Que active la campanita Se suscriba Active la campanita Y comparte estos videos No olviden Que Si Usted está viendo Un video Y la imagen No se mira muy bien Aquí en la esquina De mi mano Acá arriba Cuando usted toca La pantalla Aparecen tres puntitos Toque esos tres puntitos Y ahí le van a aparecer Unas opciones De calidad De video Ahí puede elegir La mejor calidad En los tres puntitos Que aparecen aquí arriba De la pantalla Y puede elegir La mejor resolución Para que vea bien Los videos Así de que Ahí estamos Dios me los bendiga Y hasta la próxima Hasta luego amigos Adiós